¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Dónde estabas? Te he llamado. Varias veces. ¿Qué te ha pasado en la nariz? Había algo en el suelo y he resbalado. Tengo miedo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pierre? Si él quiere, ya te lo contará. Cualquier persona en tu lugar estaría feliz. ¿Crees que debería sentirme feliz? Y a ver si aprovechas y me cuentas tu crisis. Cuando tocas fondo o haces algo... ¿O te vas a la mierda? ¿Y tú? ¿Nunca tienes miedo? ¿Tú? ¿Qué crees?